Hola, buenas tardes. Soy Carlos Sáenz, responsable del mercado de las viandas. Estamos aquí tras 20 años, después de 20 años, estamos aquí otro año más con el mercado de las viandas. Aproximadamente tenemos 35 expositores y os invitamos a que vengáis a verlo y podáis conocer nuestros productos, degustarlos y si es bien estar comprando. Gracias por ver el video.